Sin dejar el ámbito de la educación, pero saliendo de las aulas de los centros, el pasado 10 de mayo comenzaba la decimocuarta edición del curso de Ornitología Práctica de las Tierras del Giloca y Gallo Canta. Una cita indispensable para los amantes de las aves que cuenta con un programa con expertos en la materia que lo hacen muy atractivo, así como competitivo entre el profesorado se encontraba el calamo chino Xavier de Jaime, que es doctor en geografía y que hoy hemos querido invitar al plató de Calamocha Noticias para que nos cuente todo el desarrollo y la evolución de esta formación de la que el pasado fin de semana se despedía y además también se despedía de los alumnos con los que tenía el honor de compartir ese fin de semana tres jornadas intensivas. Así que pasamos directamente a hablar con Xavier de Jaime. Xavier, buenas tardes y bienvenido a Calamocha Noticias. Muy encantado de estar aquí. Bueno, lo primero de todo, ¿qué balance se hace tras cerrar esta decimocuarta edición del curso? Pues ha sido un balance muy exitoso, el curso ha sido muy intenso, como en otras ediciones, nos hemos encontrado un entorno con una sequía notable, que esto repercute en las comunidades de Aves, especialmente en el nivel de la Laguna de Gallo Cantá, que determina buena parte de nuestras observaciones, pues porque es un espacio natural sobresaliente, dependiente del régimen de lluvias. Un alumnado que cada vez trasciende más nuestro entorno comarcal, que vienen del resto de Aragón, de muchas zonas, de otras comunidades autónomas, con un perfil profesional cada vez más variado, con muchas personas interesadas en la observación, pero también que participan en este curso para formarse profesionalmente en sus tareas específicas, de conservación de la naturaleza, de realización de estudios, y que nos ha dejado un gran sabor de boca, como en otras ediciones que, debo decirlo, es un curso que tiene una evaluación muy alta, tras su realización por parte del alumnado. Podemos decir, Xavier, que con este balance positivo, ese buen sabor de boca al que alude, sí que tenemos que recordar que desde el comienzo del curso 2023-2024, pues ese balance, ese buen balance, se suma a unos meses, en su caso, meses de despedida, porque bueno, pues en septiembre del 2023 ya se despedía de uno de sus proyectos, de sus iniciativas, luego más adelante podremos ahondar un poquito en ella, pero en esta ocasión se despide del curso de ornitología práctica. ¿A qué se debe esta, bueno, su presión de asistencia en próximas ediciones? A ver, es dar un paso a un lado, es permitir que vayan tomando el relevo generaciones más jóvenes que están muy preparadas, que son entusiastas y que van pidiendo paso, entonces es algo que la edad lo trae y que es necesario, ya lo hemos ido viendo. Este es un curso en el que yo personalmente me he implicado mucho, especialmente en sus orígenes, en la gestación. Era cuando supimos que a través de ADRI existía este proyecto y se nos consultó una serie de naturalistas de las comarcas de Campo de Darroca y de Jiloca, vimos que era una oportunidad, una oportunidad para hacer formación en un tema en el que nuestras comarcas tienen mucho que decir y lo vimos como una oportunidad, ¿no?, el diseño, la confección del equipo de profesores, la estructura, la organización del tiempo, el profesorado, ¿no? Y en particular, pues yo estoy muy contento porque la verdad es que ha sido un curso de los que ofrece la Universidad de Verano de Teruel muy exitoso y con un altísimo prestigio. El poder, un curso que tenía dos objetivos fundamentalmente, de aproximar las personas a las aves, es decir, pues hay un perfil muy abierto, está ofertado a técnicos de conservación de la naturaleza, naturalistas, educadores, aficionados, investigadores, evaluadores, por ejemplo, también del impacto ambiental, últimamente pues es un perfil de mucha demanda, y por otra parte, por otra parte, acercar nuestros espacios naturales a nuestros vecinos y en segundo lugar, sobre todo, especialmente, a personas de otras comarcas que desconocen como es el mosaico de ecosistemas que tenemos en las comarcas de Campo de Darroca y Jiloca y que, si lo conocen, pues generalmente se circunscribe al periodo invernal y a la laguna de Gallo-Canta durante la estancia de las grullas en sus pasos o en la invernada. Es decir, el reto era traer a personas para mostrarles fuera de temporada, precisamente cuando la primavera, cuando el mes de mayo, que es tan bonito y tan espectacular en nuestra zona, pues la gente lo ve yendo y viniendo por la autovía, pero no dedica el tiempo a salir de él. Luego nos detendremos nosotros, no solo fuera de la autovía, en esa diversidad, biodiversidad que tenemos en estas tierras del Jiloca y de Gallo-Canta, pero por retomar un poco el momento de tomar esa decisión de dar un paso al lado, un paso atrás, para las nuevas generaciones, sí que conocer, ha costado, tomar la decisión de ceder un poco el testigo, dejar el testigo ahí encima de la mesa y quien venga detrás, pues que vaya acogiéndolo. Mi papel en el curso es, bueno, soy uno de los profesores, estamos ocho profesores, hay voluntarios también, hay anilladores científicos, tal director. Mi papel es el de aportar sobre todo el conocimiento del territorio, la geografía, el medio físico, la geología, el clima, el paisaje vegetal, el decorado en el cual nuestros actores, que son las aves, desempeñan sus vidas. Entonces, pues bueno, ser profesor de biología y geología durante casi 25 años en nuestro querido IES Valle del Jiloca, pues era fácil, pues porque estás trabajando este tema y enseñando y divulgando. Y por otra parte, la otra misión, esto se circunscribía generalmente a una conferencia que impartía la primera tarde, que es normalmente un viernes, pero luego a lo largo de las cuatro salidas al campo, porque ahora tiene un formato de un fin de semana, pero luego comentaremos que no siempre fue así. Luego hablaremos de eso. No siempre fue así, pues a lo largo del resto del tiempo, con los alumnos, también comentaremos la estructura, porque es muy interesante y es muy singular este curso, pues tienes muchas oportunidades para que las personas reconozcan las aves, las identifiquen, conozcan sus costumbres, pero al mismo tiempo el hábitat en el que desenvuelven sus vidas. Lo conocemos y sabemos que le apasiona, además todo lo que tiene que ver con el territorio del Jiloca, Gallo Canta, también del resto de Teruel y de la comunidad autónoma, pero no sé si estas tres jornadas del curso de Ornidología Práctica las ha vivido con más emoción, si cabe, con más ánimo, bueno, pues sabiendo ya que eran las últimas en las que iba a estar formando parte de ese profesorado. Pues ciertamente que así ha sido, porque ha sido una despedida del equipo de profesores, de la organización y luego una sorpresa, tengo que decirlo, una sorpresa que te encuentras entre tu alumnado, entre las 32 personas que participaban este año en esta edición, pues a alumnos tuyos, a tres alumnos tuyos, pues que no deja de ser una enorme alegría, pues porque ves que, bueno, que de alguna manera, pues esa semilla que los profesores hemos ido sembrando en el tiempo, en cientos de nuestros alumnos, de vosotros, cada uno con su perfil, con su carisma, pues también, también la naturaleza, pues interesa, atrae o se ve la necesidad de formarse en este tema. Fue particularmente emocionante para mí la despedida y compartir estos días con estos alumnos, también, no solo alumnos del curso, sino también con alguna alumna como Sandra Fidalgo, tengo que decirlo, que está en la organización del curso, pues para mí es muy emotivo, no, siempre el sé que, bueno, todo tiene un inicio y debe tener un final, no. Usted mencionaba, bueno, pues la presencia de esos tres alumnos, también en el caso de la organización, estaba otra de las seis alumnas del instituto, de esa forma, además, mencionaba las semillas que han ido dejando a lo largo de, bueno, pues las diferentes generaciones que han pasado por sus aulas, por sus clases, es una forma de ver también que ha hecho un buen trabajo en aquellos años desde el IES Valle del Giloca y, por lo tanto, bueno, pues siendo profesor, como decimos, de muchas quintas. Esto nos pasa a todos los profesores, o sea, tú ves que tus alumnos se forman y que lo que tú has ayudado a su crecimiento intelectual, cada cual lo desarrolla a su manera y es una satisfacción permanente, no solo lo que yo pude vivir este fin de semana, sino lo que me encuentro cada vez que salgo a la calle o voy a comprar y me encuentro a mis exalumnos, mis exalumnas, que te cuentan pues sus alegrías, sus avances, sus progresos, aquí, allá, estén donde estén, hayan estudiado lo que hayan estudiado, porque son personas ya adultas que están, bueno, tenemos un caso, y desenvolviendo y desarrollando sus trabajos pues con éxito. Sí, es cierto que en el Instituto Elíes Valle del Giloca con mi compañero Rodrigo Pérez hemos realizado mucha divulgación, hemos puesto en marcha muchos proyectos educativos relacionados con el medio natural de nuestro entorno comarcal e incluso también de fomento de la investigación, ¿no? Y esto pues al final, lo más importante es transmitir pasión, el que nuestros alumnos pues ven lo cotidiano de otra manera, luego por otra parte algunos pues van más lejos y incluso pues ya es posible que retomen el testigo y esto es lo que debe ser, esto lo estamos viendo en el Instituto, exalumnos pues ahora están siendo profesores, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es una profesión muy bonita y somos privilegiados los profesores. Hablaba y aludía al relevo generacional, hay nuevos perfiles que, bueno, pues están pisando fuerte por lo que menciona, también destacaba ese conocimiento del territorio que, bueno, pues ejercía de profesor pero también de conocedor de ese escenario que utilizan las aves que luego pues forman parte del desarrollo de este curso de ornitología práctica, ve también ese relevo generacional para, bueno, diferentes perfiles que sí que sean conocedores o que vayan en el camino de conocer el territorio, ya nos centramos en Giloca, Gallo Canta. A ver, en 30 años, llevo aquí desde el año 95, prácticamente 30 años, el número de personas interesadas en salir al campo, en observar, en estudiar, en divulgar, en conservar, ¿no? La naturaleza se ha multiplicado. Yo siempre lo digo que en este territorio, por simplificar, entre Cella y Daroca, hay una veintena, una treintena larga de naturalistas, algunos profesionales, los más aficionados, que comparten su entusiasmo, que comparten su tiempo, su interés, su buen ambiente y al que se pueden sumar, al que cualquier persona que tenga interés en aprender, es un lujo. Es decir, el ramillete de personas que están, por simplificar, en amigos, en la asociación Amigos de Gallo Canta o están vinculadas al centro de estudios del Giloca, de una u otra manera, es notable y no es habitual en todos los territorios. Gente que viva en nuestra comarca o en nuestras comarcas y que tenga esta sensibilidad, a ver, tengo que decirlo, es un grupo modesto, un grupo pequeño, es decir, seguramente en otras aficiones hay muchas más personas y nos parece fenomenal, ¿no? Pero, vamos, siempre hay plan. Por reducido que sea el número, es importante que exista ese grupo. Exacto. Y hay muchos proyectos de ciencia ciudadana en marcha aquí. Es decir, gente que hace cosas, que toma datos, que hace estudios o aportaciones a estudios, que publica en ocasiones o que, ojo, organiza un congreso internacional de grullas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, no es algo habitual porque, además, casi todos somos aficionados, ¿no? Por lo tanto, se ve esa constancia y esfuerzo en el trabajo y, sobre todo, en todo aquello que están realizando, ¿no? Ese grupo que mencionaba reducido, pero, bueno, existente, que es lo importante. Sí, y, en buena parte, este grupo, pues, también colaboró en la puesta en marcha de este curso que organizaba Adri Giloka Gallo Canta y que, bueno, que está siendo tan exitoso, de tal manera que mi papel perfectamente puede pasar a ser tomado por otra persona, pues, porque hay relevo, seguro. Claro, ¿cómo ha sido, cómo fueron esos primeros pasos, esos inicios a los que ahora mismo aludía que desde aquel entonces, 14 ediciones después, pues, desde luego goza de buena salud este curso, esta formación? Pues, Adri Giloka Gallo Canta acertó pensando en este curso y, bueno, nosotros colaboramos, pero seleccionó un modelo de curso muy interesante. Un curso que permita conocer el mayor número de ecosistemas de nuestras comarcas, en el que la ratio entre alumnado y profesor sea tal que te permita tener un contacto directo para consultar dudas, hay que pensar que la observación de aves en el medio natural no es fácil, porque las aves huyen, entonces, no es sencillo, es decir, y también, pues, barajamos, nos movemos entre un perfil de alumnado de lo más heterogéneo, desde personas que tienen mucha formación hasta personas que se aproximan, siempre pensando en todas, ¿no? De tal manera que lo concebimos como un curso en el que hubiera un profesor cada cuatro alumnos. Teníamos que llegar a espacios naturales, no podía ser de otra manera que con vehículo particular, pues, tales como el Sabinar de Olalla, todos los rincones de la Laguna de Gallo Canta, el Aguayueve de Anento o el Arguilay, por ejemplo, la Paramera de Blancas, el Valle del Río Pancrudo, las Ramblas de Torrecilla del Rebollar, el Pantano del Echago, un ramillete de localidades, precisamente con el fin de deslocalizar, es decir, es mucho más que Gallo Canta, Gallo Canta es muy importante, pero hay mucho más, ¿no? Y esto es algo, pues, que solo se puede hacer accediendo con vehículos particulares, por tanto, hacía falta la disponibilidad de vehículos. En este curso, los alumnos van rotando y van cambiando de profesor. Al principio era un número de 24 personas, después, y en la última edición, pues, hemos, al final, hemos alcanzado a 32 personas, ocho profesores, aparte de los voluntarios de la Asociación de Amigos de Gallo Canta. Es decir, hay muchas personas que pueden resolver las dudas, que pueden orientar en la observación, es decir, fíjate en este detalle, o fijaos este rasgo del comportamiento o del canto que puede ayudar. A nadie se le escape ningún detalle. Claro, claro, haciendo puestas en común colectivas para hacer balance de lo que se ha ido observando y, claro, pues, esto entraña unas, es complejo a nivel logístico, ¿no? Es decir, porque estás en el campo, los tiempos son muy ajustados, madrugamos, madrugamos mucho, porque las aves madrugan, es decir, no podemos salir a las 10. Son jornadas intensas. Muy intensas, es un curso muy intenso. Bueno, ahora es un único fin de semana, pero éramos tan ambiciosos en nuestros orígenes, que es difícil luego que sean sostenibles, ¿no? Que lo hacíamos, ocupábamos dos fines de semana y o un puente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya todos tenemos vida, todos tenemos familia y no podía ser efectiva. ¿Cuáles han sido las etapas por las que ha pasado esta formación? Quizás una fue reducir esos dos fines de semana, dejarlo exclusivamente en, bueno, pues, tres jornadas intensas, pero tres, y de esa forma dejar un poco más libre a los participantes. No sé si ha habido otras etapas así reseñables o que se puedan destacar. Sí, son estas dos fases, ¿eh? O sea, la primera, de mucha ambición, pero de poco realismo, y que fueron muy exitosas, en las que además, pues bueno, se disponían de más recursos económicos, pues porque ahí la aportación de Adri era importante, pudieron venir investigadores de primera línea. Después, pues bueno, la organización entendió, pues que había que reducir gastos y al mismo tiempo, bueno, se sabía que el profesorado disponible conocía bien el territorio y podía cubrir con creces los objetivos que estaban marcados, efectivamente. Y otra de las singularidades de esta formación es, aparte de ese número, el ratio que tiene cada alumno, cada profesor por alumnos, también es que los alumnos no pueden repetir diferentes ediciones. Sí, sí, este es un curso que tiene una enorme demanda, o sea, y tiene un, debo decirlo, un gran prestigio, ¿no? El boca a boca funciona y no hace falta hacer mucha publicidad, ¿por qué? Pues tal vez en 24 horas se cubre la matrícula. Esto no es habitual en los cursos de la Universidad de Bernardo de Oroles. Yo organizo un curso, tengo que decirlo, otro, sobre el valor cultural y ambiental de los chopos cabeceros. Y conozco otros cursos de geología, de espacios culturales, y no es lo habitual. Para este curso hay mucha demanda. Hay que decir que, por un lado, hay profesiones que se dedican a esto, es decir, evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, pero por otra parte es socio y es un hobby. Y es un hobby que cada vez reúne a más aficionados que acaban siendo apasionados en la observación de la vida silvestre. Entonces, pues sí, la gente lo sabe, dice, oye, pues mira, pues viene de Barcelona o viene de Navarra o viene del País Vasco o de Valencia. Dice, pues tengo la ocasión de ir en una época fuera de temporada, no conocía a Gallo Canta y además me la van a enseñar. Entonces, yo creo que es un chollo. Con la propuesta que tiene este curso, referente a la programación, a esas salidas, avistamientos de las aves, también el análisis, la evaluación, esa puesta en común entre todos los alumnos y obviamente profesores, integrantes de la Asociación Amigos de Gallo Canta. Si lo sacamos y lo extrapolamos a otras formaciones que existan, bueno, como conocedor también, no solo de Aragón, sino de otras comunidades y además comunidades vecinas, llega a tener un curso que pueda ser competencia, dentro de lo más amigable de la palabra, o como decía, bueno, pues con este curso exitoso, la verdad que se posiciona en la parte, en el ranking, en la zona más elevada. A ver, yo no he hecho un estudio sobre cursos equivalentes, pero sé que donde viven las personas, es decir, la mayor parte de las personas, es decir, en las ciudades hay mucha formación, es decir, hay muchas entidades, muchas asociaciones que organizan actividades similares con este u otros formatos, ¿no? Tal vez este sea un formato académico a través de la Universidad de Verano de Teruel, de la Fundación Antonio Gargallo, interesante, pero en el medio rural, en otras comarcas, entendemos que habrá cursos de este perfil, pero a este le prueba muy bien. Aquí viene gente de muy lejos, con perfiles de edad muy variados, profesionales muy variados. Hay también un perfil, tengo que decirlo, de los jubilados, jubilados con inquietudes, con conos, información, con curiosidad y con pasión, ¿no? Que vienen, pues dicen, oye, este curso a mí me permite aprender de un tema y además en una zona que no conozco. Entonces, pues fenomenal que quien está trabajando con temas de aves tenga formación. Fenomenal quien disfruta con la observación de aves tenga formación. Para mí uno de los retos que siempre he tenido, ya me conocéis que siempre a los alumnos les he puesto deberes de una u otra manera. Para mí uno de los retos es que tras la formación, digamos básica, que es algo que lleva tiempo, es decir, la observación de aves es una disciplina que necesita, pues tiene su aprendizaje, es decir, que no se improvisa, no puede ser nunca rápido y que nunca se acaba. Es importante ir un poquito más lejos. En este momento hay programas de voluntariado en el que se puede hacer ciencia ciudadana y una persona sin tener unos estudios académicos, siendo una autodidáctica, una autodidacta o teniendo pues una formación con amigos, ¿no? Es decir, puede participar, por ejemplo, en programas de seguimiento de aves reproductoras o de aves invernantes y esta información que aporta cada cual es valiosa porque nos ayuda a tomar el pulso de los ecosistemas, en concreto de su avifauna, es decir, saber qué especies van a más, cuáles están en regresión, es decir, una persona puede en su pueblo colaborar a la conservación de la naturaleza aportando sus observaciones. Esto está fenomenal. Hay también aplicaciones en los que de una manera muy sencilla, muy intuitiva, puedes también contribuir y que resultan útiles, ¿no? Entonces, esto está fenomenal, es decir, cuando tú quieres, hasta donde tú quieres de compromiso, pues puedes aportar a la sociedad, ¿no? Con tu afición, con tu conocimiento. Con ese conocimiento y sobre todo esas aficiones, mencionaba al principio de la entrevista, ha sido un curso 2023-2024 de despedidas, bueno, pues desde la gerencia del Parque Cultural del Chopo Cabecero, que además, bueno, pues fue en septiembre de 2023 cuando también lo dejaba a un lado, en este caso el curso de ornitología práctica, por lo que lo conocemos y además por su inquietud y esa necesidad, ¿no? Y esas ganas de aprendizaje y de continuar sabiendo más cosas, en qué proyectos o en qué iniciativas se encuentra ahora mismo, que, bueno, pues ha dejado dos de los proyectos importantes con los que lo vinculábamos directamente. Bueno, debo decir que he dado un paso a un lado en el Parque Cultural del Chopo Cabecero, del Alto Alfambra, son seis años de trabajo, el proyecto ya está en marcha, está ahora en fase de elección de un nuevo director gerente, pero no voy a desaparecer, ya adquirí ese compromiso con los vecinos, con los alcaldes y les dije, bueno, yo seguiré colaborando, pero en el ámbito que mejor se me da, que es el del estudio y el de la divulgación, es decir, no voy a dejar este proyecto porque ha sido muy ilusionante y pienso que bonito. En el terreno de los chopos cabeceros, debo decirlo, que ha sido mi línea de investigación personal, voy a continuar. Uno de los proyectos, por ejemplo, es estudiar los árboles trasmochos de diversas especies, chopos, sauces, pero también hallas, robles, fresnos, tilos, de toda la cordillera ibérica. Es un proyecto ambicioso a medio plazo, pues que me permitirá descubrir, porque esto es algo muy bonito para los naturalistas, el descubrimiento, descubrir y divulgar, pues desde el norte de la provincia de Burgos hasta el interior de la provincia de Valencia, pues incluyendo buena parte de las provincias de Guadalajara, Zaragoza, Soria. Es un proyecto bonito que comienzo con mi esposa, con Carmen, en el que, bueno, pues estaremos tiempo y, bueno, sin ir más lejos, pues hemos iniciado, hace unos meses, un proyecto de estudio de los pájaros de las zonas palustres, es decir, de los humedales, del fondo del Valle del Giloca. Con mis amigos Antonio Torrijo, Rodrigo Pérez, pues hemos puesto en marcha una estación de anillamiento científico de aves en Carmen Real, en los ojos altos, desde hace, pues bueno, desde finales de noviembre y quincenalmente, pues vamos allí a tomar nuestros datos, nuestras muestras, a marcar nuestras aves y no dejo ni los chopos cabeceros, ni tampoco dejo las aves y seguramente, pues se me irán ocurriendo más ideas, porque de lo que se trata es de disfrutar. Antes de concluir, y sí que de una forma breve, además, bueno, Javier, para conocerle un poquito más sus gustos del territorio, tanto de la comarca del Giloca como del campo de Daroca, le voy a hacer que elija una zona de cada una de las comarcas, que sea, bueno, pues la que más le atraiga, la que más le guste o la que más le llame la atención, por el motivo que sea. A mí me gusta mucho, además en Calamocha no soy el único, por diversas razones, te voy a decir, ¿no?, el regajo de Navarrete. Se podría hacer una encuesta en Calamocha, porque hay muchas vivencias, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que en esa arboleda del río Pancrudo entre Navarrete y Cutanda, hace unos años, que además tengo que terminar este trabajo, pues inicié un estudio de la bifauna, asociada a los chopos cabeceros y a los chopos canadienses. Bueno, ahí he estado, pues, mucho tiempo, he hecho observaciones con alumnos también, y es un lugar, pues, muy amable, muy entrañable, ¿no?, para mí. Y el segundo lugar, pues, tengo que decir que mi madre era de Retascón, y la familia, y su familia, claro. Y para mí, Retascón, te poblecico, que hay... Pegado a Daruca. Eso es, en la cabecera de un barraco. Yo tengo muy buen recuerdo de los paseos con mi tío Manuel por la huerta de Daruca y por los llanos de la Peña-La Lanza hacia Nombrevilla. Es un sitio en el que para mí es especialmente emotivo, tal vez por lo familiar, ¿no? Bueno, ambos lugares, me gustan todos, ¿eh? Y en todos disfruto. Me resulta difícil esta elección. Son un poquito más, ¿no? Por lo tanto, bueno, nos quedamos con Navarrete, con esa zona, y también con la de Retascón, los llanos de Daruca. Así que, bueno, pues, ahora sí, le vamos a despedir, Xavier de Jaime. Gracias por estar con nosotros esta semana en Cala Mucha Noticias, y también por traernos, bueno, pues, ese curso, decimocuarta edición, del curso de Ornitología Práctica de las Tierras del Gilocay de Gallo Canta, hasta aquí, hasta Cala Mucha TV. Yo solo quería insistir en una cosa, y ahora sí que mira a la cámara, que es lo que me ha sugerido, que para mí fue muy emocionante encontrarme con Laura Malo, encontrarme con Eduardo Falo, encontrarme con Laura Malo, no, perdón, con Raúl Malo, con Eduardo Falo y con Alicia Benamú este fin de semana. Sabía de alguna, de que iba a estar presente alguno de ellos. Pues, fue un broche de oro para mi trabajo en el curso, y también como profesor, y les quiero agradecer, pues, eso, los buenos ratos que hemos compartido este fin de semana a las tres personas junto a Santa. Exacto, que para los espectadores que a lo mejor no los ubiquen, bueno, pues, son exalumnos de nuestro entrevistado de la semana, para, pues, exalumnos del instituto, que quisieron también acompañarlo, pues, en la formación, y coincidió con esa despedida. Ahora sí, Xavier de Jaime, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias.